Yo creo que algo nuevo, creo que lo que te decía, me gustan los retos, creo que es algo bien importante cambiar como artista, lo necesitas. No me gusta estar en zona de confort, creo que eso es lo que me está moviendo en este momento y es algo bien importante. Y creo que eso, los cambios, los retos y poder enfrentar cosas a las que no había tenido la oportunidad de hacer actualmente y que, pues nada, agradecida con Telemundo por creer en mí, por darme la oportunidad de estar en sus pantallas y de llevar lo mejor que tiene Marjorie, no solamente como persona, sino como actriz, como profesional. Gracias por creer en mí. ¿Cómo te estás preparando? Nerviosa, muy nerviosa porque es como cuando vas el primer día a la escuela, como si firmé mi primer contrato. Estamos ya en lecturas con los directores, muchos cambios, es moverte de un lado a otro, de un país a otro, pero en los dos lugares me siento en casa porque en los dos lugares he vivido y he trabajado y pues nada, así ando con mi pedacito de cielo para un lado y para el otro con mi hijo que dice, bueno, mamá, ¿qué pasó? Bueno, yo quiero darle las gracias porque a pesar de cualquier tormenta siempre han estado conmigo, me han apoyado y sobre todo han creído en Marjorie, el ser humano. Gracias por seguirme, gracias por estar y sobre todo gracias por apoyarme y por impulsarme cuando más lo necesitaba. Gracias a mis fans, gracias al público, gracias a Telemundo por abrirme las puertas, por creer en Marjorie como actriz, talento y sin importar cualquier cosa que pueda, cualquier adversidad que estuviera pasando por mi vida personal y eso se agradece. Agradezco que crean en mí y pues aquí tenemos un gran reto, no les voy a dejar mal, voy a dar el 100 y pues nada, agarre con todas las ganas del mundo y sobre todo con Dios, agarraba de la mano de Dios y de la Virgen, saben que siempre es así y pues gracias a mi enano hermoso que esto es por él. ¡Gracias!